Hoy me haré pasar por no para trolear a mi amigo con globos Si, mi objetivo será hacerle volar hasta la luna Pero primero, tendremos que aprender a usar los globos y ganar dinero para conseguir millones y millones de globos y llevar a la luna Lo conseguiremos Este viernes día 26 voy a estar en el show en vivo de Invictor y Mayo en Guadalajara El 28 en Ciudad de México Compra tus boletos y ven a verme papu No te quedes sin entradas Link en la descripción de este vídeo Claro que lo conseguiremos Pero antes Tenemos que poner un globo A ver si te puedo llevar a la luna A ver que me vas a poner un globo ¿Qué es esto? Lo siento mucho, se suene que yo soy el soñador Y es imposible ir a la luna con un globo Es imposible ¿Y cómo enviamos a alguien? ¡Aquí a este hay que enviarlo al cielo! Hay que enviarlo ¿Cómo vas a poder enviar este cielo? A ver a ver Vale, vale, vale Yo le pongo otro Mira, mira, mira Nos pone la cantidad de puntos de globo que necesitamos para que vuele Necesitas diez mil Ponle, ponle, ponle huevo Huele muchísimo Huele la cabeza, en la cabeza Para que vuele por la cabeza Y en los pies, en los pies, en el dedo del pie Que el dedo gordo, que el dedo gordo ¡Vamos rápido! Ah, cada globo tiene un numerito encima Y eso es el tiempo que está el globo hinchado ¿Sabes? Si no peta Claro, claro Nos tenemos que comenzar con algo menos pesado Mira esto, 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 esto Eso, eso Se va volando ¡Adiós! ¡Legos! ¡Un bloque de legos! Oye, ¿y cómo conseguimos más globos? Porque hay globos más pesados y más, y más fuertes Y más resistentes Claro, de hecho Ven por aquí, amigo Porque te voy a enseñar cómo conseguir globos ¿Tienes qué? ¡Dale like al vídeo! ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale like! ¿Qué esperas? A la izquierda A la izquierda pone upgrades Que son mejoras ¿Vale? Y a la derecha puedes comprar globos Entonces cuando pone compras globos Pues evidentemente salen globos naranjas, azules, rositas Y globos súper chetos ¡Dale like! Esos no sé cuáles son, ¿eh? No sé Esos globos hay que bloquearlos Hay que bloquearlos Y luego podemos mejorar nuestros globos Pero necesitamos dólares Yo solo tengo 2.600 ¡Ah, mira, mira! Puedo mejorar mi poder de globo a 600 A ver ¿Cómo lo mejoras? ¿Qué dices? ¿Ahora lleva más peso el mismo globo que antes? Claro, es que el mismo globo ahora tiene más helio Y puede volar más Por ejemplo No sé Voy a ponerle a lo que hemos puesto antes Ahora ya solo con 2 globos Esto ya sube Y cuando hacemos que un objeto suba Nos da dinero Cuando está en el aire ¿Ves que suelta dinero? Sí, sí, lo veo, lo veo ¿Por qué suelta dinero? ¡Yo quiero dinero! Mira, porque es la mejor manera de hacer dinero ¿Ves, chicos? Si no queréis trabajar podéis poner globos en las cosas Mira, mira, mira Mi globo es más pesado que el tuyo Que mira, yo coloco solo uno Mira, mira, mira Me coloco uno y se va ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! Pues, ¿sabes qué? ¡Holo! Raptor No me lo puedo creer Estoy gastando Para poder tener el... Ahora, ahora, ahora Mira el raptor, 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 raptor ¡El globo gigante! ¡Qué! ¡¿Qué? ¡Míralo! ¡¿Qué es ese globo?! ¿Qué? ¡Es tu caja! ¡Has caca al lado del mío! ¡¿De hecho?! ¡¿Pero por qué está grande?! ¡Ya es momento de hacer volar a Fenix! ¡Mírale, mírale, mírale, mírale! Con un globo giga... A Fenix hay un huevo... No, a Fenix hay un huevo... No ha funcionado... Da igual, puedo poner un huevo de globos... ¡Y hacer volar a Fenix! ¡Vamos! ¡Confíame en mí! que no va a volar a tenis mira que no vuela mira que no vuela le pongo en la colita me pongo unos huesos para que se vaya volando con los huesos pero esto me esta dando muchisimo dinero muchisimo, 16 mil 16 mil papo yo quiero poner a volar al perro no tienes puerta suficiente aun espera te ayudo? te ayudo? dale 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 te ayudo se va volando se va volando no tenemos vamos a seguir mejorando nuestros globos mira podemos de hecho gastar los 2500 para que tenga aun mas poder hola la siguiente cuesta 60 mil es un huevo vale creo que cuanto mas arriba llegue el objeto mas dinero nos dan por ejemplo ahora yo tengo ya un globo super chetado vale voy a intentar ponerlo a un carro pero que es eso el carro de esta 150 mil hola pero mira la cama la cama la cama el timba la cama el timba directamente con un globo solo solo con un globo vale esto nos va a dar muchisimo mira el retlete el escribidi el escribidi el escribidi vale para arriba vale para arriba vale y la silla mira mira puedo subir toda la silla ya directamente hasta la mesa vale que mas que mas que mas que mas que mas podemos hacer volar eh a ver podremos levantar ya al al papa de roblox a ver podremos poderlo volar si si puede con diosito la cosa es que tu tienes unos globos y tus globos son chiquititos pero porque yo no soy roblox la verdad pero no se lo digas a nadie porque he usado el código invictor estoy salvado voy a mejorar mis globos y los voy a poner de color verde y ahora tiene mas poder tiene mas poder papu tiene mas poder mira solo con 3 globos de los mio yo puedo levantar a los gnome y el árbol con 2 que es eso puedo hacer volar la valla mira todo el mapa adios siéntate ahi siéntate ahi adios se voy volando victor adios victor ayúdame no me gustan las alturas no me gustan las alturas victor hola chaval que se va volando raptor esta volando todo el mapa oye cuando voy a caer no se yo voy a seguir grabando de hecho ahi hay un helicóptero esto es maravilla mira y este helicóptero lo vas a poner a volar pero si el helicóptero ya vuela esto es el helicóptero hola que no puedo subir ah nos podemos subir pero estamos 330.000 pero a ver lo podemos conseguir nosotros por cierto aqui hay un diamante mira puedes poner a volar este diamante hola y tampoco pasa tanto esto tiene que dar mucho dinero esto es un banco mira mira robamos el banco robamos el banco mira buena forma de robar dinero nos lo llevamos todo la caga fuerte corre 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 también también pone un montón de globos la caga fuerte también y el banco entero es nuestro es nuestro y gracias a robar el banco tengo 150.000 pavo que puedo comprar mira que los globos duren mas tiempo en el aire vale y que tengas mas poder o lo me he gastado 60.000 tu a ver a ver a ver en dos globos los mandas a volar ya que aun puedo hacer un globo mucho mas gigantesco bueno para esto sera luego lo haré luego porque de momento ya son muy grandes pero también puedo usar el globo premium creo que es mejor el verde tengo el amarillo y el verde vale pues de momento es mejor el verde pero las cajas no dan dinero no no todo da dinero todo lo que mandas a volar da dinero amigo creo que solo por 10 globos puedo comprar esto no es mi huevo espera es un huevo de oro a ver a ver un huevo de oro de globo que es esto espera que hace puedo tener un hijo globo a ver es una mascota no hola mira un hijo globo bueno una mascota hijo globo que es esto creo que esto me da fuerza en finito hola sabes cuanto tengo de fuerza de globo 506.000 solo poniendo un huevito uno ¿Qué estás haciendo? Voy a tener un huevo hijo Ahí está, tengo mi huevo hijo ¿Cuál es el tuyo? Es uno negro Es que me ha salido Me ha salido por elito Está muy guapo la verdad ¿Cuánto tiene peso? 52.000, bueno no está mal También piensa que yo tengo el super globo y además con el super globo Súbete, súbete el helicóptero 3, 1, 1 ¡Nos piramos! ¿Qué pasa? ¡Ahora! ¡Nos piramos! ¡Adiós! ¡Un helicóptero! ¡Que vaya bien! Me pone que estamos subiendo muchas nubes ¿Ves que aumenta la distancia? Vamos a intentar llegar a la luna Con el helicóptero podemos llegar a la luna No me deja colocar más No, creo que estamos demasiado altos Pero estoy viendo que hay una estación aeroespacial a la derecha y creo que con el cohete sí que podremos Pero con este ¡Ya nos vamos para abajo! ¡Ah, no! ¿Aguantamos? ¡Noooo! A ver, pero tengo 250.000 Yo creo que ya me puedo comprar otro globo Mira, uno morado ¡Y yo quiero un rosa! ¡Oye, millón! ¿Y todos estos como se desbloquean? ¿Y si me pillo otro de estos? Un huevo ¿Cuánto vale? 10 copas, 4 y 500 robux Bueno, aún el de 500 robux es demasiado para mí Ah, vale, que este ahora vale 100 ¿Qué? ¿Te vas a comprar otro huevo? No, no, aún no, aún no De hecho lo que voy a hacer ahora es levantar a una vaca Pues tú envías la vaca y yo pillo la esta Mira, solo de una ¿Y el edificio? ¡Pudemos levantar una casa! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Súbete, súbete! No llego, no llego Voy a intentar subir ¡Raptor, confía en mí! ¡Algún día llegaré! ¡Vamos! ¡Se me va la casa! ¡Se me va la casa! ¡No! Te mando un barco, te mando un barco Corre, vamos en el barco, vamos en el barco ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Ahora, ahora! ¡Yo me desco! ¡Ah, que estás dentro conduciendo! ¡Navegar! ¡Vamos a todos! ¡No te pongas delante que nos subamos! ¡Vale, perdón, perdón, perdón! ¡Vale, casi conseguimos el medio millón ya, eh! Voy a ponerte más globos ¡Muchos más, Raptor! ¡Muchos más! ¡Con todos los globos! ¡Pero si vamos rapidísimo! ¡Vamos súper rápidos! Vale, y de hecho ya tengo 500.000 Y por lo tanto puedo comprarme el siguiente globo Que son 500.000 ¡Lo he comprado! ¡El globo rosita! ¡Ahora sí! ¡Esto va a ser infinito hasta el espacio! ¡Esto va a ser infinito! ¿Crees que llegaremos súper alto o qué tan alto crees que lleguemos? Pues yo quiero llegar a la luna Pues tal vez hay un momento que explotan todos los globos, ¿no? ¡Ey! ¿Qué está pasando? Nos estamos chocando contra la nube, ¿no? ¡Sí, nos estamos chocando contra la nube! ¡Sube la nube! ¡No! ¡Se cae en cielo! ¡Vuala! Vale, vamos a intentar saltar a la nube A ver si se va a poder ¡Ahhh! ¿No se puede? ¡No! ¡Pero que aloooooo! ¡Qué me ha pasado! ¡Qué me ha pasado! ¡No entiendo! ¡Mira, mira arriba! ¡Hola, Victor! ¡Vualo! ¡Vamos en paracaídas! ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! ¡No me importa porque yo tengo aquí ahora unos regalitos que tú no habías pillado! Y me van a dar un huevo Mira, un huevo de Wings Y puedo abrir otro huevo De este ¿Qué? ¡Si lo puedo abrir! ¡Una vaca! Espera, como que una vaca ¡Dada una vaca! ¡Dada una vaca! ¡Mira! ¡Ahora tengo otra mascota! Tengo una vaca y tengo un globo ¿Cuánta fuerza te da? ¿Cuánta fuerza te da? ¡121.000! ¡Vale, ya podemos levantar un coche! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Voy a impresionar a las chequetejas! ¡Voy a impresionarlas! ¡Voy a impresionarlas! Voy a conseguir una novia ¡Vamos a abrir eso! ¡No, no! Yo creo que no puedo conseguir novia ¡Jajaja! ¡Nos vemos, Víctor! Voy a levantar una cancha Una cancha de basquetbol ¿Cómo se levanta una cancha de aquí? Vamos a jugar a basquet en el aire ¡Mira! ¡Mira! ¡Vente! ¡Vale, no puedo poner más! ¡No puedo poner más! ¿Qué pasa? ¡Papu, no puedo ponerlo! ¡Pon tú, pon tú, pon tú! ¡Vale, vale! ¡Aguantamos, aguantamos, aguantamos! ¡Aguanta esto, Tope! ¡Aguanta esto! ¡Vale, y cómo lo has hecho con el paracaídas! ¡Y me piro! ¡Me has dejado aquí arriba solito! ¡Me piro, Raptor! ¡Y de hecho lo que quiero hacer es! ¡Mandad a volar! ¡Una escuela! ¡Dios, no tendremos que estudiar más! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Adiós, Papu! ¡Con todo! ¿Qué pasa? ¡Ha explotado! ¡Es un huevo! ¡Vaya, vaya! ¡Voy a volver a poner! ¡Pon, pon, 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 pon! ¡Pon, pon, pon! ¡Que no me deja poner! ¡No me deja! ¡Vamos, que no te deja poner! ¡Mis que mis globos son tan grandes que solo me deja poner 5! ¡Claro! ¡Llévalo más arriba! ¡Más arriba! ¡Llévalo más arriba que puedo! ¡No! ¿Qué te ha pasado? ¡Víctor! ¡Fuerto! Me ha caído el conocimiento, o sea, el peso de la ley encima. Bueno, el peso de la escuela. A ver, eh, hay que seguir mejorando nuestros globitos, ¿vale? Ya tenemos mucho poder. Lo voy aún a aumentarlo. Ahí, que dure el doble. Ahí está. Que vayan mucho más rápido. Así que me compré el fosel de bofetada. Y el triple de poder de valor. A ver qué es esto. A ver. ¡Uy! ¡No! ¡Chocamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Llega de pegarme! ¡Llega de pegarme! ¡Muera esto! ¡Raptor! ¡Me ha matado! ¿Me he cargado? ¿Serio? Lo siento, amigo. Lo siento. Pero no te puedes enfrentar porque tengo una manopla. ¿Para qué? ¿Por qué me he comprado esto? ¡No entiendo! Si yo lo que quería era pasar al siguiente nivel... ¿Cómo pasamos al siguiente nivel? ¿Podemos pasar? Pensaba que no podíamos pasar a este nivel. ¡Oh! ¡Mira! ¡El cohete para la luna! ¡A que sí! Aquí es donde yo quería venir A ver, a ver, a ver ¡No! ¡2,5 millones! ¡Uah! ¿Por qué pesa tanto? Ah, pero espérate, yo creo que nos va a dar mucho dinero ¡Oh, planetas! Mira, bro, planetas ¿Vas a poder volar planetas? Sí A ver ¡Miradla! ¡Se va la arena para arriba! ¡Se va! ¡Otra planeta para arriba! ¡Y se va! ¡Eh! ¡Toma Mercurio para arriba! Aunque este es un... ¡Es pesadísimo! ¡Es pesadísimo! Pero dan mucho dinero, ¿eh? ¡Vamos a poder volar satélite! ¡Bro, es que es un millón! ¡Es un huevo! ¡Es un millón! ¿Y los conos estos cuánto es? ¡Ah! Estos sí que pueden subir rápido Ahí se apuestra... ¡Y la estación! ¡Ah, ya lo veo! ¡Bien! 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 ¡Bien robots aquí! ¡Oh! Está el Simba, el Raptor y el Atenix ¡Sí, es verdad! Son los remostros de la luna Pues los enviamos rápidamente con diosito ¡Vale, perfecto! ¡Y su carro, su carro! ¡15 millones, vale! No me lo creo, vale, 15 millones No lo vamos a conseguir ¡No podemos! ¡Oh! ¡Alien! ¡Y un ovni! ¡Y una mente, Raptor! ¡Ve, ve! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Un alien! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, Lalo! ¡Pero en la pata se pone super fácil! Con todo su moco Con todo su moco de alien ¡Vale, ahí, ahí, ahí! ¡Hala! ¡La nave espacial, la nave espacial! ¡La nave espacial son cuatro millones! ¡No vamos a llegar! ¿Qué parte entre los dos podemos? ¡Entre los dos podemos ponerlo volar! ¡Pues lo vamos a intentar! ¡Vamos! ¡Nos millones tenemos! ¡No! ¡Casi lo tenemos! ¡Se va! ¡Adiós! ¡Qué sorprendido! ¡Hemos salvado el mundo, eh! ¡Hemos salvado el mundo! ¡Hemos dicho! ¡Tengo tanto dinero que...! ¡Uau! ¡Hemos desblocado todos los globos de este nivel y están brutales! ¡Mira, mira! ¡Puedo comprarme el globo de Neptuno! ¡El globo de Júpiter! ¡El del Sol! ¡Yo quiero el globo del Sol! ¡12 millones! Yo para esto necesito una... una mascota, eh. Eso sí. Tengo que pillarme una mascota. A ver, elimina todo... Eso, eso. Todo el moco alien. Todo el moco alien lo voy quitando para que no haya nada aquí. Me voy a comprar... un huevo del espacio. Lo que pasa es que... No me deja, ¿no? No tengo dinero. No tengo dinero. O sea, no tengo wins. Y creo que si llego muy arriba... ¡Me dan wins! ¡Azco la barrida de la derecha! Si llego a 250 metros de altura... ¡Me dan 4 wins! ¡Y necesito 25! ¡Ostras, pues ya! Yo tengo 14 wins, así que... ¡Ah! Claro, entonces puedo subir la velocidad de mi globo... para llegar antes... ¿Qué? Ahora en principio voy a llegar antes... Bueno, no ha subido mucho la ventida, ¿eh? Bueno, te estoy ganando, pero muy poco a poco... ¡Ah! Yo ya tengo wins, olvídalo... Ya me he mandado 4 solo... ¡Solo he mandado 4! ¡Sube que se están petando mis globos! ¡Suscrata, se petan mis globos! Estoy a punto de llegar a 500 metros... ¡Mira! ¡Me piro! ¡Ah, pero tú ya has llegado! ¡Yo ya tengo, yo ya tengo! ¿En serio? ¡Sí! ¡Yo tengo que llevar mucho más arriba! ¡Yo de hecho creo que con este robot puedo llegar a la luna! ¡Puedo llegar a la luna! ¡Puedo llegar a la luna! ¡Vas a llegar a la luna, en serio! ¡Pero sí, creo que sí, creo que sí, Sevilla! ¡Mira! ¡Sabe que estoy saliendo a la galaxia! ¡Con el Timba! ¡Timbalouski, lorouski, lorouski, timba! ¡Sí creo que puedo llegar, eh! ¡Me tiro! Bueno, ya he llegado abajo antes de lo pensado ¡Pero me puedo comprar el huevo del espacio! ¿Cuántas wins son? ¡25! ¡25! ¿Cómo me voy a llegar yo a eso? ¡Es mucho! ¿Has visto cuántas mascotas tengo yo ahora? ¡Huolo! Bueno, yo me subo con el moco alien y voy a conseguir las... Voy a conseguir lo que quieras porque no me vas a alcanzar aún así ¡Pues ya tengo las wins! ¡Y ahora sí! ¡Pudo abrir! ¡Oh, bueno! Vamos a ver cuál me sale ¡Y es un alien hidra! ¡Pues voy a tener un huevo! Yo también quiero tener un huevo de huevos ¡Mira, mira, mira! ¡Otro! ¡Y un Cosmic Slime! ¡Slime cósmico! ¡Y el último que va a ser! ¡Un! ¡Cosmic Slime! ¡Lo mismo de antes! ¡Pero no importa! ¡Que seguro que están chetados por 4,5 por 4,5! ¡Ah, vale! ¡Que tengo que gastarme Robux! ¡Para poder equipar más mascotas! ¡Qué asco! Bueno, con el código de Víctor siempre me puedo gastar Robux ¡A ver! ¡Ya los tengo que ir! ¡Mira mi ejército! ¡A ver, a ver! ¡Míralo! ¡Cuántos quieren un montón de mascotas! ¡Que les voy a poder levantar incluso la estación! ¡No puedo, no puedo! ¡Pero estoy así, ¿no? Tampoco puedo, pero... Bueno, pues voy a levantar a todos los aliens para que me den dinerito y así poder tener el globo del sol ¡Ayúdame! ¡Ayúdame con este! ¡Ayúdame con este! ¡Ayúdame con este! ¡Ayúdame con este! ¡Tengo un globo de dinero! ¡Ahí va! ¡Ahí va, para arriba! ¡Lo voy a subir todo! ¡Voy a subir todo a la estación! ¡Toda la estación! ¡Mira! ¡Me vuelvo loco! Bueno, esto pesa huevo también lo puedo hacer ¡Mira, tengo casi 5 millones! ¡Casi 5 millones! ¡Vamos! ¡Sube este, Víctor! ¡Sube este! ¡5 millones! ¡Como que 5 millones! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡De dinero! Yo decía que tu globo alcanza sin dinero ¡No! ¡5 millones! ¡No! Bueno, esto lo va a alcanzar ahora cuando sea el sol ¡El globo sol! ¡Mira! ¡Ahora estrellas! ¡Sumo para arriba! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Estoy subiendo para arriba! ¡Mira de piedra! ¡Estoy devolviendo a la estación! ¡Está tenis! ¡A ver, voy a volar! ¡Sí, sí! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Yo tengo 12 millones! Espérate, creo que es el momento de comprar el globo sol y pirarnos de aquí, Raptor ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Pero antes de ponerlo lo voy a convertir en titán que es ya lo más grande que puede ser un globo y nos vamos en el cohete, ¿vale? Bueno, mira, mira Ahí está lo tengo ahora en titán y cuando le doy click esto va a ser gigantesco ¡Oh, lo tengo aquí! ¡Lo puedo colocar! Vale, vente, 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 vente Lo vamos a poner en el cohete ¿Cómo podemos entrar al cohete? ¿Podemos entrar? ¡Sí, podemos! ¡Entra! Ahí, 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 ahí ¡Tres, dos, uno! ¡Nos piramos! ¡Nos vamos! ¡A la luna! ¡Mira más allá! ¡Mira, papo! ¡Estamos subiendo un montón! ¡Mira, papo! De hecho, puedo poner a volar los, los... ¡Mira! ¡Y las noves también vuelan con nosotros! ¡Porque tengo el poder del sol! ¡Mira, chavales! ¡Qué chetado! ¡Qué chetado! ¡Papu! ¡Ya ni siquiera sé el planeta! ¡No se ve nada! ¡Tengo miedo! ¡Dónde estamos! ¡Vamos! ¡Dónde estamos, papo! ¡Vamos! ¡Estamos a punto de pasar todo el juego! ¡Llegar a la luna! ¡Mira, ya veo el universo! ¡Vale, corre! ¡Pon, pon, pon, pon! ¡Pon globos! ¡Pon globos! ¡Pon globos! ¡Pon globos! ¡Pon globos! ¡No se roba porque si nos caemos de aquí morimos! ¡Morimos pa siempre! ¡Morimos pa siempre! ¡No me traje casco! ¡No me traje casco para respirar! ¡Yo tampoco! ¡Pon globos! ¡Pon globos! ¡Pon globos! ¡No! 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 ¡No te vas a matir! ¡Espera, espera! ¡No te vayas! ¡Los compas y yo, Invictor, necesitamos tu ayuda! ¡Descarga gratis ya mi nuevo juego de Invictor Detective para tu celular! ¡Sí! ¡Resuelve misterios y acertijos para ser el mejor detective! ¡Vamos, papu! ¡Descárgalo! ¡Te espero en el videojuego! ¡O también puedes ver otro video mío!